Hola, somos Fernanda Castillo, Mauricio Ochman y Erick Heiser. Señores Cándala, aceptamos el reto. Ronda de Jotibasta. A ver, A. Basta. G. G. Ay, en la mamá. Donde pisa a Leona, no borra huella gata. ¿Cuánto tiempo nos queda? Alguien me ayútenos. Chacalo, mayate. Chacalo, siempre. No, no, sí, sí. Yo había dicho lo mismo, pero no, con G. Basta uno, basta dos, basta tres, basta cuatro, basta cinco, basta seis, basta siete, basta ocho, basta dos, basta diez. ¿Tu nombre es drag queen? Gatúbela. Ah, no se, todo tan mal. Yo soy geisha. Yo soy Garrick Quinn. ¿Película mexicana? Un gallo con muchos huevos. Me copiaste. Sí, la verdad es que sí. Yo tengo nada, cero. Ok, chacalo, mayate. Lógicamente no llegué. Yo puse guarro. No, pero eso no. O sea, tendría que ser con G. Ah, pues, Gael. Gael. ¿Esto será? Gloria. Gloria. ¿Qué haces? Yo puse... Güera hermosa, tú que... ¿Canción para cachondear? Yo tengo... Gimme the gay power. En lugar de Gimme the power. Gimme, 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 gimme. Todo el poder. Gimme the gay power. Es una nueva versión. Eh, yo puse... Ginza. Eso, Kiss. La de J Balvin. No, pues, usted es muy bien. Yo más que una canción para cachondear, puse un artista que puede cantar para cachondear gaga. Sí, no, súper cachondo. O sea, no ganó. No ganó. ¿Qué aprendizaje les dejó? Ya veremos. Muy bien. Muchos. ¿Y luego? ¿Ah, hay que contestar? Ah, yo pensé que era acá. No, no. Muchos, pero sobre todo replantearte la escala. La escala de prioridades en la vida. A mí, uno de los valores más importantes es que a las cosas difíciles que pasan, hay que ponerles buena cara y echar para adelante como hace Santi a partir de que sabe de su enfermedad. A mí me enseñó a pasar más tiempo con la gente que quiero. Esa la contestamos muy bien. No somos muy malos en lo demás. Cuéntenos algo sobre la película que nadie más sepa. Que Fer llegaba tardísimo a los llamados, eso es mentira, porque es muy profesional. Que Eric y Fer se peleaban antes de cada escena, también es mentira. Nadie sabe que están a punto de tener un bebé que todavía no está. Que hubo una crisis en la pintada de pelo, porque claro, los dos tenían que pintarse un pelo con spray y eso era así, para quitárselos, era horrible el pelo azul. Eso sí nadie lo sabía. ¿Te toca? ¿No están echando aquí los papelitos otra vez? No, no, yo los estoy en el suelo. Más vale, más vale. Siempre me sale a mí ronda de Jotibasta otra vez. ¡Venga! A. ¡Basta! ¡K! No, K no hay nada con K. ¿No podemos ir a otra vuelta? ¡Me pongo zorra! ¡Marrísima! ¡Basta! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Aboros! Tu nombre, drag queen, Khaleesi. ¡Ah, todo muy bien! Yo me inventé uno, con falta de ortografía. ¿Culera? No, yo hice uno un poquito más glamuroso. Kylie. Ok. ¡Meh! ¿Película mexicana? Kilómetro treinta y uno. ¡Ay, ya también! Yo puse una distinta. ¿Cuál? KM treinta y uno. Ok, chacal o mayate. Kalimba. Yo puse Kurt Cobain, pero... Pero ya sé que no se escribe así, pero... ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Con K? Ok. Bueno. Yo puse... Kuno. Kuno Becker. Ok. Canción hotera. Killing me softly. ¡Sí, qué buena! Yo puse Kimbara. Kimbara, Kimbara, quiero Kimbamba. Yo puse esta... De verdad es que no sé cómo me llegó a la cabeza. Pero fue así como... Kiss me. Gracias por el tip. Esa es mi canción para cachondear. Kiss me. Yo no puse nada. Ok. Ok. La mayor locura que harías... La mayor locura que harías por un ser querido. Pues pintarme el pelo. Ya lo hice. Ir al otro lado del mundo a... Ay, me la ganaste. A verte. Es una locura. Eso es romance. Ah, claro. No, porque pintarse el pelo es súper loco. Oye, a lo mejor para ti no que te lo pintas todo el tiempo. Pero yo jamás me había pintado el pelo. ¿Y de azul? Nunca. Y mi mujer me dijo, me voy a cortar el pelo. ¿Tú qué vas a hacer? Y dicen, sí. ¿Por qué no te lo pintas? ¿Ok? Y de azul completo. No así un mechón como en la película. ¿Y de arreveras? Y no llore. A todos los escandalibers los invitamos. Ya que somos muy malos en esto del Jotibasta. A que no se pierdan. Ya veremos. A partir de este 2 de agosto, solo en cines. Todo México. ¡Qué escándala!